Vamos a bailar y hacer lo que el coro diga Para que empiece el rumbón y la fiesta buena siga Esto si esta bueno, esto si esta bueno, esto si esta bueno Bailen a los locos señores, bailen a los locos Bailen a los locos señores, bailen a los locos Decen un besito si, decen un besito Decen un besito si, decen un besito Y lo que pica Bailen a los locos señores, bailen a los locos Y a mi me gusta el baile, me encanta vacilar Con una buena hembra que se sepa menear Y que baile así, así, así Y que baile así, así, así Y que baile así, así, así Y así es que me gusta, ya sé que la quiero Y así es que me gusta, ya sé que la quiero Y así es que me gusta, ya sé que la quiero Y así es que me gusta, ya sé que la quiero Y así es que me gusta, ya sé que pique Y así es que me gusta, ya sé que la quiero Y así es que me gusta, ya sé que la quiero Y así es que me gusta, ya sé que la quiero como Son, 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 son caliente Son, son, son caliente Y lo que pica Pero, pero yo no lo sabía Fíjese que bien Gracias.